Uh-uh-uh, oh-oh, oh-oh, yeah, yeah Eres lo que yo necesito, sin ti no puedo y caigo en un abismo Si algún día me faltas tú, dice Llevo todo el día, pensando en cómo nos fuimos enamorando Pasa el tiempo y yo más te amo Y aquí estamos amándonos Tú eres mi princesa La pieza que faltaba en mi rompecabezas Tú eres la única chica perfecta Me encanta cuando rico tú me besas Siempre que te vas no te saco en mi cabeza Me tienes flechado y notizado merezas Y yo siempre quiero estar junto a ti A cada segundo Hey, quiero que sepas que Cada vez que te tengo lejos cuento las horas Para ya tenerte en mis brazos un momento a solas Y así complacerte más, mi amor Tú eres la que acelera mis latidos Yeah Llevo todo el día Pensando en cómo nos formó enamorando Pasa el tiempo y yo más te amo Y aquí estamos amándonos Tú eres mi princesa La pieza que faltaba en mi rompecabezas Hey Giovanni López Con sus mejores versos bonitos Para mí, mami Y quiero dedicártela Eres lo que yo necesito Sin ti no puedo y caigo en un abismo Si algún día me faltas Si algún día me faltas Dice Llevo todo el día Pensando Bien cómo nos formó enamorando Pasa el tiempo y yo más te amo Y aquí estamos amándonos Tú eres mi princesa La pieza que faltaba en mi rompecabezas Hey Llevo todo el día Pensando Bien cómo nos formó enamorando Pasa el tiempo y yo más te amo Y aquí estamos amándonos Tú eres mi princesa La pieza que faltaba en mi rompecabezas Hey Dani Román Es el que produce En mi music Para ti Y aquí estamos amándonos Y aquí estamos amándonos Y aquí estamos amándonos En mi music Y aquí estamos amándonos Gracias.